La expresidenta de DIF Tijuana y fundadora de la Fundación por Ayudar, María Elvia Amaya de Hank, dejó de existir la madrugada del sábado 8 de septiembre en Tijuana, Baja California. María Elvia Amaya de Hank, nació el 3 de noviembre de 1955 en Mexicali, aunque gran parte de su vida la pasó en Tijuana. Estudió psicología y de acuerdo a la revista Quién, logró convertirse en una de las mujeres más queridas de Tijuana, debido a que apoyó decenas de acciones que beneficiaron a los más necesitados como parte de su labor altruista y como primera dama de la ciudad cuando su esposo, el ingeniero Jorge Hank Rohn, fue presidente municipal de Tijuana. Hija de Sergio Amaya Brondo y María Elvia Araujo Montaño, fue madre de nueve hijos, Alejandro, Mara, Rodrigo, Ana Guadalupe, Carlos Andrés, José Mario, María Guadalupe, Nirvana y Jorge Carlos, abuela de Jorge Marc y Charlotte María. María Elvia Amaya de Hank, fue fundadora e integrante de clubes sociales y de servicio como Dramel, Damas Jóvenes Católicas, Asociación Gilberto, Asociación Proconstrucción Seminario Mayor y la Asociación Proconstrucción de la Universidad Iberoamericana. En su labor partidista, María Elvia Amaya de Hank fue militante del Partido Revolucionario Institucional desde 1972. Fue coordinadora de Mujeres con Jorge Hank, además de consejera política municipal y estatal del Partido Revolucionario Institucional. En la administración pública, María Elvia Amaya de Hank fue presidenta del patronato DIF Tijuana de 2004 a 2007. Electa diputada federal para la 62 legislatura, tomó protesta el primero de septiembre de 2012. En sus acciones más destacadas por los grupos más vulnerables de Tijuana, estuvieron la implementación de guarderías nocturnas en centros DIF, la edificación de cuatro centros DIF en el municipio de Tijuana para la atención de más de 8 mil familias en programas educativos, el rescate y reconstrucción de la histórica alberca del legendario Casino de Agua Caliente, la implementación de becas alimentarias para personas de la tercera edad. En coordinación con Ministerios de Amor, María Elvia Amaya de Hank logró la edificación de 1,100 viviendas para familias de escasos recursos de Tijuana. La señora Amaya de Hank recabó para la Cruz Roja la cifra histórica de 7 millones 300 mil pesos en una colecta anual de la benemérita institución. Realizó la creación del centro DIF-EUNIME para la atención de menores con el virus del VIH-Sida, efectuó la apertura de guarderías especializadas para menores indígenas y creó programas específicos de capacitación para madres mixtecas y de otras etnias. Implementó además políticas públicas en programas para la atención de los niños en situación de calle. María Elvia Amaya de Hank firmó 27 convenios de colaboración con instituciones educativas, grupos colegiados, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales encaminadas a fortalecer el trabajo de DIF-Tijuana. En su cuenta de Twitter, el presidente electo de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, mandó condolencias a la familia de la señora Amaya de Hank. La clase política nacional de todas las corrientes partidistas hicieron lo propio, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hasta gobernadores, diputados y senadores federales y locales, regidores y los cinco alcaldes de los municipios de Baja California. Empresarios, industriales y miembros de la academia enviaron también condolencias. Activistas sociales, benefactores y beneficiados de diversas actividades altruistas de la señora Amaya de Hank, se congregaron para dar su último adiós. Los funerales se realizaron el mismo sábado en la ciudad de Tijuana, con una misa el domingo en punto de las 12 horas, en la Iglesia del Espíritu Santo, en el fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, Baja California. María Elvia Amaya de Hank, una mexicalense destacada de Baja California. Descanse en paz. Para Sistema Informativo TV, César Esparza.